El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional informó que se investigan las causas que ocasionaron el incendio que afectó a la tienda por departamentos Plaza Lama. El siniestro afectó el cuarto de máquinas, aunque precisó que no se produjeron pérdidas de importancia. Simplemente el área de las jaulas que tienen ellos al lado del ascensor, del cuarto de máquinas del ascensor. ¿Solamente? Solamente eso. Claro, claro, se afectó por el agua y el humo prácticamente a la tienda entera. Al lugar se presentó el alcalde del Distrito Nacional para constatar la situación, aparte de decenas de curiosos.